New East New East es una banda surcodeada formada por Playz Entertainment Debutada en el año 2012 con su sencillo Face Pero, ¿qué significa su nombre? Pues muy bien, este es el acrónimo de New Established Style Temple En donde el significado de su nombre quiere decir que ellos quieren establecer un nuevo estilo de música que conquiste a todo el mundo El nombre oficial de su fan club es Love Esto proviene de las letras de su nombre escrito en coreano Por eso es que la ves un poquito rara porque la dejaron en forma coreana Sus colores oficiales son el rosa vivo y el verde azulado oscuro Y su lema es... 1, 2, 3, Showtime New Style ¡Hola! New East es el primer grupo masculino de la agencia Playz Entertainment Los miembros que conforman a este grupo todos son de zonas rurales y que están muy cerca al mar Por ejemplo, Ji Ar, quien es el líder de este grupo, es de Gam Neum, de la provincia de Gangwon Ren y Mignon son de Busan Bet Ho es de la provincia especial de Yehu Y Aaron es de Los Ángeles Todos estos sitios están ubicados en el mar Por tanto, ellos también han recibido el apodo de Hijos del Mar En algunas entrevistas también ellos han afirmado que esto es parte del destino Y que esta característica especial fue lo que los unió Ok, ¿por qué después de decir esta curiosidad se me vino a la mente de los miembros de New East vestidos como marineritos? Creo que acabo de tener una fantasía Todos los miembros de New East son muy cercanos al grupo femenino After School También perteneciente a la misma agencia Playz Entertainment Antes de su debut eran conocidos como After School Boys O también como Playz Boys Junto con algunos miembros de un grupo que yo sé que les encantan y que se llaman Seventeen New East recibió una cantidad explosiva de interés después de su debut el 15 de marzo del año 2012 con su sencillo Face Convirtiéndose por esas fechas en el grupo número uno más buscado en internet Debido a que el grupo ha tenido más acogida por fuera de Corea del Sur Especialmente en Japón, tuvo un periodo de tiempo en donde los chicos se centraron más en las promociones dentro de este país Llegando a vivir durante más de 4 meses en este lugar Hubo varios rumores que Ariola, la empresa que se encarga de gestionar en Japón al grupo New East Los hacía trabajar bajo condiciones deplorables Sin embargo, Ariola ni la misma compañía Playz Entertainment salieron en su momento a dar explicaciones algunas Y esto simplemente se quedó como un rumor Muchos de los fans de New East entraron en pánico cuando se enteraron que los chicos entrarían a un reality show El cual se llama Produce 100 One Para ser más exactos, la segunda temporada de este programa En donde los chicos que fueron elegidos dentro de este programa formarían parte del grupo One on One Duele, sí duele Sin embargo, la misma agencia Playz Entertainment salió a decir Tranquilos muchachos, no se preocupen Esto no quiere decir que el grupo se vaya a separar Ni que sea una disolución Ni nada Calmaos, calmados Agregando que participar dentro de este show fue una idea puramente de cada uno de los miembros de New East Esto con el fin de promocionarse Y pues miren que esta estrategia les funcionó Ya que el 10 de mayo de ese año Hanteo reveló Que los antiguos álbums del grupo Volvieron a las listas de los más vendidos Por ejemplo, su mini álbum QE Se ocupó el segundo lugar por esas fechas Su quinto mini álbum Canvas Ocupó el tercer lugar Y su primer mini álbum Action Con el cual debutaron Ocupaba el noveno lugar Todo esto se debió a la popularidad y atención que recibieron Por su participación en el programa Produce 101 A pesar de que los chicos quedaron en posiciones bastante altas dentro del show Produce 101 Solamente fue Minion el que quedó en el noveno lugar Lo que le permitió debutar con 101 Y esta es una de las razones por la que nace la subunidad New SW La cual al final quedó compuesta por GR, Aaron, Beth Hall y Ren Los cuatro miembros del grupo promocionarían Mientras Minion terminaba sus compromisos con 101 Y pues ya saben mis polares que si quieren saber el significado de la W En el nombre de esta subunidad pues La pueden encontrar en la guía super básica de New SW Que ya está en el canal para que vayan a la chimurren Y se vuelvan todos unos expertos en este grupo Los miembros del grupo se reparten sus obligaciones Jugando a piedra, papel y tijera Según ellos este es el sistema más justo Uh, yo con lo malo que soy yo creo que perdería todas Y me tocaría hacer todas las obligaciones Para mí no sería justo Según los miembros de New SW Minion es la mamá del grupo Ya que es extremadamente obsesión por la limpieza Y se encarga del orden de los dormitorios Y de regañar a cada uno de los miembros Beth Hall fue quien tuvo la idea de que En su mini álbum QE's La lista de temas para este formara la palabra love Aaron le tiene miedo a las gaviotas y a la oscuridad Beth Hall dijo en una entrevista que él prefiere a las mujeres mayores Según él se siente una buena vibra con ellas Le gustan las mujeres con cabello largo y lacio Aunque según él eso no es tan importante Lo importante para él sería que sus ojos fueran grandes Así que él estaría lo más de contento si llegara una mujer mayor Con cabello largo y lacio y con ojos grandes Según Minion a él no le importa mucho eso de la edad Siempre y cuando pues a él le guste esa persona El resto pues no le importa demasiado Kear dice que tampoco tiene un tipo en específico Simplemente quiere a alguien que pueda cuidar de él Y que también le gustaría tener la capacidad de cuidar a esa persona Pero recalga que lo más importante es que esa persona cuide de él Cuando esté pasando por un momento difícil Aaron dice que le gustaría conocer a alguien de su edad O un año menor Y que le gustan las chicas lindas Beth también concuerda que no le importa si es alguien mayor o menor que él Simplemente también quiere a alguien que cuide de él Según él su chica ideal sería aquella que mire el cielo al anochecer Un cielo estrellado bien romántico Recostada sobre el pasto de un prado Oh que romántico Me lo imaginé y todo Debido a que todos los miembros del grupo no son hijos únicos Porque cada uno tiene su hermano o hermanas En algunos casos pues hasta dos Y pues ya sabe como funciona esta dinámica de tener un hermano Ya sea mayor o menor Así que ellos afirman en que todos ellos se quieren como unos hermanos Ya que comparan la relación con los otros hijos de sus padres Y dicen que es exactamente la misma que se maneja dentro del grupo Y es el mismo fuerte amor que se siente en cada uno de ellos La canción A-Love proveniente del álbum Reveal La cual viene como un bonus track dentro de este Es una canción dedicada a su fandom Oh yo también quiero compartir una canción para mis polares Claro está que lo más probable es que cause hemorragia en los oídos Pero correré el riesgo algún día Y estas fueron las 20 más 1 cosas que no sabías de Newest Recuerden mis polares que ya hay guía super básica Para que se vuelvan todos unos expertos en este grupo Y pues ya saben la pregunta que hago dentro de las curiosidades de K-Pop ¿Cuál es tu bias y cuál es tu canción favorita? Mi bias dentro de Newest es Ren Y mi canción favorita sería Face Así que déjenme saber sus respuestas aquí abajito en los comentarios Y recuerden dejarme saber que les gustaría que hablara en un próximo episodio Ya saben que hacer Si son nuevos en este canal suscríbanse Activen las notificaciones Compartan este video en todas sus redes sociales Síganme en las mías Que me encontrarán como KamuyTV en Facebook En Twitter, Instagram y TikTok Que me van a encontrar como ArrobaKamuy-Pisaholic Y allá nos vemos para que no nos digamos lo mucho que nos amamos Estoy hablando como rápido ¿cierto? Y eso fue todo por el día Y espero que tengan mis razones para sonreír Y nos vemos en un próximo video Bye